Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blue de Platinum en Español Y borrando, estamos en la ruta 217 si no me equivoco Esta tía al final luchó conmigo, intenté esquivarla pero al final luchó Y vamos a continuar, he ido a la casa de abajo a curar y lo que me recuerda es que me he quedado sin repelentes Así que me voy a poner un repelente, espérate, ¿dónde estaban los repelentes? Aquí, ¿no? Sí, aquí, uff, qué pocos me quedan ya, maldita sea Vale, vamos a investigar primero en la zona esta de la derecha a ver qué hay A ver si no esquivo todo, ¡Uy! Ese tío lucha, cuidado Vale, a ver, hay una casa Hola, ¿una persona? Salgo habitual, gracias por la visita, un regalo Vale, me da hechizo, bien A ver, nos da hechizo Y... vamos por aquí Vamos a ver ¿Ese tío lucha? No Estoy utilizando el Zauri en mi Pokerreloj Busco cosas enterradas en la nieve, vale ¡Oh! Piedra helada, por si acaso Recordemos que está aquí Vale, vamos a continuar entonces por aquí No va a ser, así que tiene que ser por aquí por la izquierda A ver, cuidado, cuidado, bien A ver, vamos a ver, vamos a ver Subimos, 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 subimos No sé qué tienes Vámonos Vale, no sé si es que no me ha visto o es que no lucha Pero la verdad es que tiene pinta como que lucha Porque se mueve del todo Espérate, vamos a ver dónde estamos A ver Eh, mira ahí Y estamos en... vale, vamos directo Vamos bien Vamos bien, vente para acá Vale, combate contra esta... No sé qué tendrá, a ver, vamos a ver No sé qué tendrá, pero bueno ¿Cómo? ¿Un combate entre Pokémon? Vale, vamos a ver, vamos a ver un combate entre Pokémon A ver Eh... vale, Cardi Boy Uf Cuidado, un Cardi Boy Y está a nivel 66 Vale, no sé bien qué hacerle, a ver Eh... a ver, voy a ir con un chispazo Soy más rápido, genial Genial, somos más rápido Bien, 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 bien Y... vamos a ver Ha fallado el ataque Me encanta que falle Vale, creo que podemos con ella, a ver Vale, me golpea Le golpea Y yo creo que va a ser suficiente Con otro chispazo Ahí está Bien, vamos con chispazo Vamos... Vale, Cardi Boy debilitado Genial Continuamos A ver, ¿qué más tienes? Nivel 70 ya, Rosma Muy bien A ver, eh... ¿Qué más tienes? Vale, sí, maldita sea El granizo Me odio esta ruta por el granizo A ver, ¿qué tienes? Eh... Yo tengo... Uh... Puedo tener ataques de tipo lucha Es más, tendrá ataques de tipo lucha Y me puede hacer mucho daño Vamos a ir con Barbie Jr. Vamos, Barbie Jr. Tú puedes Vale, vamos a ver Bien, nivel 67 Eh... A ver Psíquico ¿En serio? ¿Se protege? ¿En serio se protege? Venga, vamos a ver Vamos a ver Vale, el granizo nos afecta a los dos Vale, ahí está Vale, bien Vamos con otro psíquico Amago Esta vez no falla Genial Vamos a ver Psíquico A ver cuánto le quito con el psíquico Vamos Venga Sigue Bien, no está mal No está mal Creo que de otro psíquico acabamos Creo que acabamos de otro psíquico, eh A ver Vale Vamos a ver Psíquico Protección Maldita sea Va con protección a muerte Vale Venga Vamos Vamos Barbie Jr. Vamos Vamos Házele psíquico Házele psíquico Ahí está Psíquico Y no creo que aguante En serio No creo que aguante Vale Ya está Ya está Debilitado Bien Vale Continuamos Vale Marvin nivel 69 Muy bien Sigue Sigue Granizando Ahí está Y eso quiere decir Que tiene otro Pokémon más Vale A la cazan Uff Vale Nos voy a seguir con Marvin Jr. Vale Seguimos con Marvin Jr. Creo que soy más rápido Bola a sombra Bien Soy más rápido Genial Y con un poco de suerte Ese Bola a sombra Debería acabar con ese Alakazan Vamos Sí Bien Alakazan Debilitado Genial Vale Bien 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 Vale Ya está Ya está Ya está No paras Un segundo A ver Cuéntame ¿Qué pasa por aquí? Se escuchan muchas historias Sobre embrujos En esta región Quizás se le va Toda esta nieve A ver Vamos a ver Que por aquí Ni nada Seguimos No sé Si hay alguien Ahí escondido Vale Orilla Guneza A ver No quiero luchar contra ti Hola Dark Que al fin te has animado a venir Que lentitud Si me has salido barba Oye Dark Ves todas estas rocas abultadas No las podrás escalar Hasta que tengas la medalla Del gimnasio Punta Neva Bueno Yo me la aspiro Equipo Galacia Temblad Vale Necesito la medalla Para conseguirlo Vamos a investigar un poco Vale Esta es la orilla O sea que aquí podemos capturar Pokémon Genial Puedo capturar dos Pokémon Y el repelente ha dejado Hacer efecto A ver No sé Si va a salirnos aquí Alguien A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vale A ver Maldita sea con la nieve Vamos a poner los repelentes Ya está No quiero problemas Y continuamos Y igual vamos a venir Porque podemos capturar Dos Pokémon ya Cuidado Vale Objeto Que Es Ultra Ball Bien Para capturar Pokémon ahora A ver Que más hay por aquí No hay nada Están trepar rocas ahí en ese lado Y le voy a tener que enseñar trepar rocas a un Pokémon La cosa es aquí A ver ¿Dónde estamos ya? Vale Ciudad Punta Neva Vale A ver Vamos por aquí ¿Dónde está el gimnasio? No Ese es él Aquí tampoco está ¿Dónde la dices está el gimnasio? Por ahí tampoco anda Por ahí tampoco Vale Seguro que lo estoy rodeando No me extrañaría en nada que esté rodeando el gimnasio A ver Vale Repelente Da igual No quiero otro Porque vamos a ir a capturar Pokémon ahora ¿En serio? ¿Dónde está el gimnasio? Aquí El gimnasio no Lo que estaba buscando es el centro El gimnasio sé perfectamente dónde estaba Vale Venga Vamos Bien Vamos a entrar Nos curamos Y vamos a ir a capturar Pokémon Ruta 217 Y la orilla Así que puedo capturar dos Dos Pokémon Podemos capturar ¡Genial! Vale Vale Y ya está Bien Vamos a por dos Pokémon Vamos a por dos Pokémon Vale 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 Vuelve cuando quieras Sin problemas Vámonos Vale Vamos a ver Que nos sale A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ya me he perdido Ya me he perdido A ver He visto antes un objeto He visto un objeto cuando venía para acá ¿Qué es? Vale Ultra Ball Bien Venga Cogemos Ultra Ball para capturar ahora Vámonos Y venga Vamos a capturar Pokémon A ver La orilla agudeza Primer Pokémon que podemos capturar A ver Que nos sale por aquí Vale Primer Pokémon Recordemos el tercero Es el que capturamos Vale Un Sphin No está mal Vale 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 A ver Buah Espérate porque Llevo una barbaridad Que le hago cualquier ataque Y me lo cargo Cuidado que le hago cualquier ataque Y me lo cargo Vamos a darle a huir Ahí está Vale Este era el primer Pokémon Vamos A ver Venga Segundo Pokémon que nos aparece Vale Un Shield Que tampoco estaría mal A ver 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 Vale Y vamos a ir a por el tercero Lo malo es Que debería cambiar de Pokémon A ver Vamos a cambiar Voy a jugar un poco Espero que no me salga un Pokémon muy fuerte Vale Mover Ahí está Que no me salga un Pokémon muy fuerte Vamos a ver Vale Tercero Y el que podemos capturar Vale Un Shield Bien Vale 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 A ver A ver En sí No le puedo hacer mucho Vale Empezar a pertenezar Ahí está Voy a ir con un Espora Vale Se duerme Bien Vale La tenemos dormida de principio Ese Shield Vale Vale A ver Vale Esto sigue granizando Vale Él no le hace daño No creo que se atrape ¿Verdad? Ah Es que no creo que se atrape A ver Vamos a ir con la Super Ball Pero no creo que se atrape Es decir No creo que se atrape a la primera Uno Dos Tres Se ha atrapado En serio No creí que se fuera a atrapar No creí que se fuera a atrapar Vale 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 Genial Se ha atrapado Vale Está hielo Agua Eh Sí quiero ponerle A ver ¿Cuál le toca? Eh Huesito Le toca huesito Leonardo Marda me lo pidió Así que un saludo para él Y huesito A ver Que me voy Que me voy ¿Dónde está aquí? Vamos Minúsculas Y Huesito Ahí 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 Que la testa aquí Vale Ahí está Huesito Vale Huesito Para ahora el PC Y vamos a seguir Ruta 217 Tengo que capturar otro Pokémon más Así es que venga Vámonos Maldita sea con la nieve Quiero unos esquís o algo Vale Venga Ya hemos capturado ahí Aquí Ruta 217 Primer Pokémon que nos aparece En esta ruta Vale Un chile Ya hemos tenido uno A ver Venga 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 Vamos Vale Le damos a huir Oh Espérate 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 Canto mortal No quiero problemas No quiero problemas Se debilitan en tres turnos A ver si me deja huir A ver Déjame huir Por favor Vale 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 Lo voy a cambiar primero Que está en nivel 59 Cuidado Vamos con Paguito Ahí está Vale Y ahora ya voy a poder Voy a poder huir En serio ¿Qué le pasa con el canto mortal? ¿Qué te pasa con el canto mortal? Por favor Vale Sigue granizando Vamos Vale 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 Y bajo tres Eh Huir No puedo escapar Creo que solo tiene el canto mortal ¿O cómo va esto? Creo que solo tiene el canto mortal No sé cómo va Vale Zalandea Eh Paja uno A ver Voy a cambiar de Pokémon No creo que me lo mate Pero bueno Por si acaso Eh Sacamos a Max A ver si vuelvo a hacer canto mortal Se va a morir el solo Se va a morir el solo Vale Ventisca Es muy mal que hemos hecho cambio Vale Hace Ventisca Pero Max aguanta una Ventisca Max aguanta una Ventisca Ahí está Vale Y en sí Debería estar muerto De Jhin Ahí salvaje Bajo a cero Así que tú fuera Y yo si aguanto Porque a mí no me has hecho el canto Vale Ahí está Jhin debilitado Bien Genial Y ahí Repartiendo puntos Repartiendo puntos para todo Vale Este era el primero Cuidado que este solo era el primer Pokémon Segundo Pokémon que nos aparece Vale Un transform Vale No está mal No está mal Porque se habitúa a la tormenta que haya Si es sol Si es tormenta Cualquier cosa Así que puedo hacer cambio Vale A ver Se va a transformar Ahí está Se transforma el solo Vamos a darle a huir Y ¿Por qué no puedo escapar? Encima tiene una metereobola A ver A ver Sky Aguanta Sky Aguanta Sky Sky Madre mía A ver El granizo El granizo Vale El granizo 16 Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Es que me la está liando Me la está liando Vamos con Rosman Me la está jugando Me la está jugando Vale Hace granizo Si ya hay granizo ¿Para qué vuelves a hacer granizo? Es que no me lo explico No me explico Si ya hay granizo ¿Por qué hace otra vez granizo? A ver Vale Rosman Me daño un poco Le damos a huir Y ahora ya se escapamos Sin problemas A ver Tengo que cambiar Tengo que cambiar de Pokémon No puedo poner a Sky Así es que Venga A mover Y me voy a poner a Marvy Junior A ver A ver que me sale del tercer Pokémon Tercer Pokémon Y el que podemos capturar A ver Ya está de aquí De principio Vale No porque Snobber Ya lo tengo Así que no cuenta Snobber no cuenta Que ya lo tenemos Snobber no cuenta Vamos Venga 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 Le damos a huir Y escapamos No hay problemas Ahí está A ver Vamos por aquí Tercer Pokémon A ver ¿Puedo capturarlo o no? ¡Wow! Un Abomash No No queremos Lo queremos Vamos con Abomash No Vale 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 A ver Está bastante nivel Me gusta Vale Psíquico Debería aguantarlo Está nivel 59 Pero yo creo que lo aguanta ¡Wow! Espérate Vale Frío Polar Espérate Que como acierta el Frío Polar Me la lía Si acierta el Frío Polar Me la lía bastante A ver Vamos a intentar capturarlo A la primera Pokémon Vamos con la Ultra Ball Atrápate Y no hagas Frío Polar Por favor No hagas Frío Polar Uno Dos Tres ¡No! No hagas Frío Polar No hagas Frío Polar ¡Wow! Vale No me afecto No me afecto A ver A ver Hay que atraparlo Hay que atraparlo Hay que atraparlo Bolsa Poké Ball Ultra Ball A ver Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres ¡Sí! A Boba Snow Atrapado Genial Vale Tenemos una Boba Snow Vale 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 Buenas capturas Creo que han sido buenas capturas Las que tenemos Esta planta hielo ¿Quieres ponerle un moda a Tomás Snow? Sí A ver ¿Cuál le toca? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi lista? Que no la veo ahora Vale Eric Vale Le toca a Eric Vale Minúsculas Ahí está Ahí está aquí Maldita sea Se me pierde Vale Y Vale Bien Ahí está Está bien escrito Sí Vale Se envía la caja uno Y nos podemos ir Vale Vámonos Ya hemos atrapado Pokémon Vale Orilla Agudeza También hemos atrapado Vamos 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 Por aquí Por aquí Quiero verlos Quiero verlos Porque pueden ser bastante interesantes Estos Pokémon Vale A ver Me sale otro No puedo atraparlo Vale Prefiero el que he atrapado yo Prefiero el que he atrapado yo A un Stand Vale 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 Yo lo prefiero Yo prefiero el mío Prefiero el mío A ver Vale K-H-O-H-L-Cisto Le damos a huir Y escamos sin problemas Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Maldita nieve Y ya está Bueno Venga Vamos a hablar con todo el mundo Esto es para ir a algún lado ¿Era no? Uno de los grandes entrenadores Reconocidos por la liga Pokémon Estoy deseando ver a alguien así En este barco Vale Necesitamos ganar la liga Para estar ahí Y vale ¿Por qué no miré antes el mapa? ¿O no me di cuenta? Porque ahí aparece Donde está el centro Pokémon Brrr En esta ciudad Hace siempre un frío tremendo Pero los espíritus de entrenadores Y Pokémon son ardientes Sobre todo el de la líder Del gimnasio Vale Por ahí ni nada A ver Vamos a ver por aquí ¿De qué es el gimnasio? Todo esto es hielo ¿Verdad? Gimnasio hacia puntalera Líder Yverna La chica diamante Vale A ver Vamos a ver por aquí Creo que tengo que comprar Repelentes Debería comprar repelentes A ver Hola Estoy usando máquinas técnicas Para enseñar movimientos A mis Pokémon Pruebo distintas combinaciones De movimientos Con tipos diferentes Lo hago para cuando me toque Luchar contra el alto mando De la liga Pokémon He oído que son mucho más duros Que todos los líderes De gimnasio juntos Y más Lo de este juego Si congelan a tu Pokémon No te preocupes Se le pasarán un rato Pero si yo fuera tú Tendría siempre Algunas antilleras a mano A ver Vamos a ver Compramos Vale ¿Dónde esto? Tengo todo A ver A ver A ver ¿Dónde estás? Vale Máximos repelentes Tengo 18 Vale Esto ya está bien No creo que No me haga falta Son 18 máximos repelentes Los que tenemos Creí que no tenía tantos A ver ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tú qué vendes? ¿Carta o caso? ¿Volverlo? 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 Vale Tengo de todo Creo que compré Unas cuantas Por si acaso Continuamos por aquí A ver Vamos Vamos Y esta tía ¿Qué hace ahí metida? Aquí escondida Dando vueltas Por todos lados Espérate Vamos a curarnos A ver si va a haber Alguien aquí Una lucha o algo A ver Aquí no hay nada Extracional Eso hace que Punta Neva Sea única Yo soy de lo más corriente Eso es lo que hace Que destaque Vale A ver Vamos a curarnos Por si acaso Y he dicho Que iba a haber Los Pokémon A ver Esa tía lucha O algo No lo sé Vale No sé si lucha Está de aquí al lado ¿Será una lucha? ¿No será una lucha? Uh A ver Vamos a ver Vale Ya está Y Podemos irnos Hola Ah es Bregan Ay Hola Dar ¿Vas a retar A la líder del gimnasio? Espero ver Iberna pronto Pero de aquí no me muevo Hasta entrar en calor Ah Deberías saber que Iberna Usa Pokémon de tipo hielo Admiro muchísima Iberna ¿Es tan aplicada? Quería practicar conmigo Para aprender más Sobre el tipo lucha Resulta que el tipo hielo Está en desventaja Con el tipo lucha Vale Si eso ya lo sabemos Gracias por asistir Al espectáculo en vivo De Greta En Ciudad Punta Neva Qué alegría Que hayas venido a verme Como agradecimiento Lucharé contigo Eh Bueno Vamos a luchar Si consigues vencer Me dejaré que te unas A mi club de fans Vale Te voy a ganar Pero no quieres pertenecer A tu club de fans Ya te lo digo No quiero pertenecer A tu club de fans Vale Tiene 3 Un Clefairy Va a nivel 40 No fastidies Está a nivel 40 Vale Está a nivel 40 Vamos con un psíquico Vamos Con un psíquico No va a aguantarlo Está a nivel 40 Ahí está Vale 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 ¿Quieres cambiar? No Seguimos Seguimos Y vamos con un psíquico También Vamos psíquico Venga Podemos 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 hacerlo Podemos hacerlo Y Clefairy debilitado Genial Vale Clefairy debilitado A ver Qué más Quieres cambiar De Pokémon No He dicho que sí Me da igual que tenga Clefairy Nosotros vamos a muerte Con psíquico Vamos a muerte Con psíquico Venga Vamos Venga 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 Ahí está Genial Vale A ver A ver A ver A ver Vale Ya está Que no soy tu fan Que no soy tu fan Soño con ser La más famosa Para robar el corazón A todo el mundo Voy a desganitarme Viva En Puerta Neva Para una multitud De nadie Soy Greta Gracias por escuchar A ver Maldita sea A ver Eh 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 Habla conmigo ¿Sabes que hay muchos Pokémon De tipo hielo En los alrededores De Punta Neva? ¿Vivirán en el templo? Va Aquí vi un templo Es verdad La nieve Mortigua el sonido Por eso hay tanto silencio Aquí A ver Voy a ver los Pokémon Que hemos capturado Que no los he visto Y he dicho que iba a verlos Vale Peces de tecla Ahí está Y Mover Pokémon Vale 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 A ver Vamos a ver Cómo son Eh Datos Datos Tienen un objeto Vale Este es el 38 No está mal Eh Vale Hace la nevada Que provoca Que se que granice Eh Tiene un buen ataque físico Ya eh Cuidado Neblina Canto helado Arraigo Y mazazo No está mal A ver Huesito Tiene otra vez Bola hielo Golpe cuerpo Y raye aurora Bastante bien Me gusta Además está nivel 30 Y hay que hacerle Tiene herido El Pokémon recupera Peses en las tormentas Del granito O sea que en esta Aquí me hubiera venido genial Eh Vale Nivel 30 Y está bastante compensado La verdad Vale Vale Y aquí tenemos Al señor Abomasnow Vale Y fijaros Que ataque especial Tiene 127 La velocidad No está mal Está de 91 Y tiene arraigo Mazazo Ventisca Y el frío polar Esto Esto es lo que me daba miedo Esto es lo que me daba miedo Porque el ataque de frío polar Que debilita al rival Si le alcanza Es que fijaros Si hubiera acertado Me hubiera matado Si o si me mata Pero mal que solo tiene 30 De precisión Vale Bueno Vamos a ver Nos vamos de aquí Eh Había otro Pokémon Espérate Que no lo he visto ¿Dónde está? ¿No atrapeó otro Pokémon? Creí que había atrapado Otro Pokémon más Pero no Vale ¿Sería el Limonet este? No lo sé Vale No lo sé No lo sé Creí que había sido Otro Pokémon más Pero bueno Vale Vamos a dejarlo por aquí A ver Vale He luchado contra esta Me voy a apurar Y me queda Investigar un poco El Lo que sería La zona Entrar en el gimnasio Lucha Y luego ir al lago A ayudar a Sadu Porque Sadu Se las está dando De chulito Y le va a dar Para el pelo Vale Vamos a los pavos Vale Pero lo haremos En el siguiente episodio Lo haremos En el siguiente episodio Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Seguro que entramos En el gimnasio Lo que no sé Si acabaremos de hacerlo O nos quedará Por luchar contra la líder Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríos a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!